CREATIC CREATIC establece un exo de unión entre la creatividad, la tecnología y la innovación. CREATIC es una cantera de ideas innovadoras en el ámbito de las TIC. CETIC impulsa un espacio creado para generar y compartir conocimiento. La implicación de las empresas y de las entidades es fundamental para que crezcan las buenas ideas. Su apoyo permite que el talento se plasme en proyectos concretos. Proyectos que revierten en la empresa y en la sociedad. El conocimiento genera riqueza. En las buenas ideas está el futuro. CREATIC Gracias.